vamos a continuar es el momento de presentar la participación y el comentario de nuestra compañera Susana Gotro de Wind. Muy buenos días señor coordinador José Luis Mendoza que está hermosamente ataviado en el día de hoy. Por motivos tristes. Está muy lindo. Ah, vas a dar un pésame. Bueno, es una pena. Sí, eh, conocí a un hijo de Comarazán. Eh, mi abrazo para esa familia luminosa, ¿Verdad? Que son los Comarazán. Comarazán. Eh, bienvenido eh, Rodríguez padre, buenos días, bienvenido Rodríguez hijo, nuestra queridísima doña Isabel, nuestro deseo de recuperación eh para don Álvaro Alvelo y abrazo a Julieta Tejada y un eh vamos a decir como que una mirada especial a don bienvenido le voy a enviar don bienvenido eh un ponche riquísimo que hace la mujer de Mendoza que de verdad mire riquísimo ese ponche especial para usted que espero que usted se lo beba aunque sea un traguito cada semana pero son riquísimo anoche me recordé de usted y le tengo ese poncho de regalo. Ah, señores, en el comentario de Manuel Conde como siempre un comentario vibrante a mí me encanta el ejercicio que siempre hace Manuel Conde desde desde su óptica pero él se prepara para los temas y trata de de venir bien armado porque sabe que lo van a fustigar algunos que eh siempre están eh al acecho de su comentario. Ahí surgió un tema que hace mucho yo he querido tratar tratar públicamente y es es verdad que el empresariado dominicano ese es empresariado rentista, explotador, atrasado, que es la idea mayoritaria que está instalada en en el alma nacional yo diría y yo digo que he tenido la oportunidad de trabajar eh cercano por primera vez dentro y para ellos pero muchas veces frente a ellos en posiciones de regulación muchas veces presionándolo a ellos los grupos de presión porque los partidos en otro tiempo fueron grupos de presión sobre todo del gran capital y en otras organizaciones conexas. He estado en las tres partes de lo que es el consenso que debe tener una sociedad que es el estado, gobierno, el empresariado que produce riqueza y los y las organizaciones sociales que demandan que el estado reparta, le quite al empresariado para que les reparta. Y yo le quiero decir a ese empresariado que yo he encontrado y que he conocido y que he visto que no es verdad que es ese empresariado eh retrógrada, eh latifundista, eh ese empresariado oligárquico que tienen otros países por razones sociales y que muy bien explicó don Juan que era una debilidad de las élites no tener criterio de clase, pero también esa debilidad se expresa en algunas cosas buenas, no hubo esa diferenciación social que tuvieron otros países donde había una clase muy alta que era colonialista, que era esclavista y una clase muy pobre. Pues la España, boba y todo eso demás que no viene a cuento en mi comentario, unió, puso en posiciones muy parecidas al que producía con el que le servía y no se crearon esos grandes separaciones y resentimientos de clase. Y yo le quiero decir que hay un empresariado segundas y terceras generaciones, la que no, la que pudieron sobrevivir a la a la venta masiva de negocios tradicionales si se transformaron, que tiene otra mentalidad y que está hablando y que está cumpliendo con la responsabilidad social corporativa, con los criterios ESG de gobernanza, eh, que requieren sociedades en desarrollo como esta, donde el estado no ha jugado su rol de producir servicios públicos e inversiones de infraestructura y tienen que ser cubiertas por ese empresariado. Aquí el empresariado ha formado grandes recursos humanos, capital humano, ha transferido conocimiento, ha hecho transferencia de grandes tecnologías, porque en el afán de poder estar a nivel de competencia de sus homólogos, porque ya la competencia de la clase productiva se da en el, en, 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 en la, o sea, en la, en el aspecto de los mercados internacionales. Y allí no hay tutía, allí usted tiene que estar en condiciones de competencia o usted no entra, no logra ni siquiera hacer el esfuerzo de penetrar en los mercados. Nosotros necesitamos un empresariado que entienda que la defensoría es parte de su supervivencia y que dejen de estarse dando premios unos con otros y divulgando sus esfuerzos y sus inversiones sociales en la iglesia donde ya están todos los que están ahí están convertidos y salir a explicarle a las, a las grandes mayoría, a la sociedad en la que ellos hacen sus inversiones, el esfuerzo que ha hecho. Las colaboraciones voluntarias, pero por encima de las colaboraciones impositivas que le tocan. Si usted se pone a ver la cantidad de fundaciones, la cantidad de inversión social que aquí hacen los grandes, los grandes sectores empresariales, usted se quedaría sorprendido. Que lo hacen por gobernanza, sí, porque aquí tenemos una clase política que lamentablemente juega esos discursos de vez en vez y crea resentimientos, crea expectativas en la población en contra de un sector productivo, que es después el que le saca la castaña del fuego. O aquí, aquí ha pasado una reforma, una reforma institucional que no haya sido no solamente con la colaboración y la buena fe del empresariado, sino con el protagonismo del empresariado. Vaya la entrega de la consulta, la reforma que hizo el CESPA, que usted vea quiénes fueron los que mayoritariamente trabajaron allí, aunque los partidos políticos lo pusieron adelante. Es más, una vista, una auditoría visual de muchos de los que representan a los partidos políticos, le hace ver a ustedes que están, pero muy atrás de los temas que ahí se conocieron. Pero es una conversación que nunca se ha querido dar, porque el empresariado es conservador. Pero llegó la hora de los hornos. Aquí se está alimentando una luchita de clase por debajo y unos aspectos de insatisfacción general que apunta contra ellos. Entonces, en vez de ellos tratar de mantenerse detrás, tratando de negociar algunos aspectos individuales, tienen que pensar como clase. Y salir a señalar cuántas inversiones tienen ellos que hacer sobre costos, señores. ¿En qué? ¿Tú sé cuántas empresas han tenido que proveer el transporte de sus empleados para asegurar que sus empleados puedan cumplir con las jornadas de trabajo? Porque no hay un sistema de transporte colectivo eficiente. Ni hablar de la generación de energía. Aquí el empresariado tiene que auxiliar al gobierno, en la provisión de energía, de sus instalaciones, de sus inversiones que han tenido que hacer a sus expensas. Porque el sistema no puede garantizar ni la continuidad, ni la calidad que requieren sus líneas de producción. Y al que se le jodió una máquina de esa, sabe que cuando viene a ver en dos paradas de su línea de producción continua, pierden ellos la inversión de un, de media inversión de una central. Aquí hay que hablar de esos temas. Que hay que hablar que también hasta las ventajas que puede tener el empresariado son por debilidades de las instituciones públicas que deben de fiscalizar, de regular, de darle un trato igualitario. Exactamente. O a uno o a otro, o por dejadez en el sistema de normas. Hasta eso que puede privilegiar a uno o dos, pero perjudica a otros, es una debilidad del gobierno que no se quiere reconocer. Entonces el empresariado tiene que salir a socializar sus aportes y tiene que explicarlo como una forma de legitimarse y tiene que exigirle al estado que juegue su rol diferenciador cuando autoriza una actividad. Todas esas agencias que intervienen son muchas señores, la que inclusive el adiestramiento, la capacitación y la modernización para hacer su trabajo de fiscalización y de intervención ha sido pagada por el empresariado dominicano. ¿Por qué? Porque como afuera eso tiene un valor, la calidad, por ejemplo, de las aduanas, la calidad de la Dirección General de Impuesto Interno, de la tesorería, son indicadores para demostrar que esos sectores están siendo aplicado el estándar de supervisión y control que requieren. Han tenido que invertir o han tenido que hacer alianza con el Estado. Entonces no puede la clase política alimentar ese discurso o simplemente mantenerse indiferente cuando vienen esos reclamos contra el que produce un peso. Producir un solo empleo aquí es un sacrificio muy grande y no lo hablo solamente a los sectores industriales, lo hablo a los que hacen servicio y más lo hago, lo hablo a los que construyen democracia. Los medios de comunicación, aquí se cree que los medios de comunicación están nadando en oro y no es verdad. Cada día es un sacrificio más grande mantener un contenido de calidad frente al criterio de cosas insulsa, de rastrería que venden y se colocan fácilmente y de morbo. Es un sobresfuerzo que implica una vocación empresarial y una responsabilidad social mantener programas de contenido y de grandes profesionales porque si no, cuando tú haces la balanza, es más fácil tú poner un mercado de rastrerías ahí con dos gente que no estudió ni nada esa vaina y que un día va a hablar de esto, un día va a hablar de lo otro y mantiene ese discurso. Por eso a ese empresariado que muchas veces se arrodilla frente a esta descomposición social, yo le digo, eso amenaza la estabilidad, el crecimiento y el actitud de demanda de grandes bienes y servicios de calidad que ustedes, que ustedes son los que los fabrican. Ustedes tienen que trabajar también en la recomposición y en la estabilidad social, en la sanidad mental de los dominicanos, porque toda esa ola de depravación, de rompimiento de los límites establecidos que estamos viendo en esta sociedad dominicana, se va a llevar la clase política, se va a llevar la clase empresarial, se va a llevar las clases que todos los días apuestan por prepararse y estudiar. ¿Cómo venderle a nuestros hijos? Fájate hacer cinco, tres, cuatro maestrías, después mirar por un doctorado, póngase a leer un libro, cuando los que menos han hecho son los símbolos de poder y se escudan en el discurso de la exclusión, porque mucho de eso, que precisamente por el desorden de la sociedad han podido elevarse y llegar a esos niveles de notoriedad pública, son los que quieren venir con el discursito de la exclusión social. Empresariado empiece a socializar sus aportes, empiece a pensar como clase, empiece a convencer a la ciudadanía del esfuerzo que usted ha hecho y vuelve a relanzar su imagen de clase social, pero también de clase económica moderna, que piensa en sostenibilidad, en cuidado de medio ambiente, en gobernanza, en mejores condiciones de vida para sus, las comunidades alrededor de sus explotaciones. Piensen como clase, porque el discurso se lo puede cada vez llevar más y cada vez hundir más en la imagen que ustedes necesitan dar a la sociedad. Llévatelo fundo. ¡Suscríbete al canal!